Queridos amigos de Aprende a Vivir Mejor, en esta ocasión los llevo conmigo a un viaje a Acapulco, Guerrero. Este video, amigos, no es con el afán de presumir, ni mucho menos. Este video es para que ustedes conozcan algunos paisajes, algunos lugares del hermoso puerto de Acapulco, Guerrero. Quiero recordarles que yo hago vlogs de mi vida, de lo que considero que les pueda interesar, de lo más interesante, de lo más importante. Y quiero que sepan, amigos, que mi vida es muy simple, muy... Entonces, pues tampoco es por eso que no les grabo con mucha frecuencia, porque pues no quisiera aburrirlos con un día cotidiano. Bueno, les vuelvo a repetir, amigos, quisiera que a ustedes les guste, que pasen un día divertido o un ratito, unos minutos, el tiempo que dure este video, que sea de su agrado, que los desestrese, que les agrade más que nada, ¿no? Amigos, y miren, en este momento ya llegamos a la ciudad de Acapulco. Entonces, ahorita vamos, pasamos, amigos, teníamos un hambre tremenda. Pasamos, antes de llegar a Acapulco, pasamos a un pueblito, no sé cómo se llame, pero pasamos a este restaurante a comer. ¿Y qué creen? Ya tenía tanta hambre que la verdad se me olvidó mencionarles. Se llama el tío, el tío Taco, algo así. Miren, este restaurante tiene bastantes, este, jícaras, sonajas, sombreros. Estaba muy pintoresco el lugar, muy bonito, muy agradable. Y de verdad estaba muy rico. Nos dieron una tabla con quesos, con frijoles refritos, con diferentes cortes, chistorra, chorizo argentino, arrachera. Estaba muy rico, con un costo de 700 pesos, pero de verdad que era como para 7 personas. O sea, era muchísimo. También pedimos unas como, como quesadillas o sincronizadas de queso. También estaban muy ricas. Pero, amigos, se me pasó de verdad grabarles. Pero sí quise compartir con ustedes el lugar, que también está muy pintoresco y muy bonito. Y así continuamos nuestro viaje a Acapulco, Guerrero. Amigos, llovió, nos agarró un aguacero. No se veía a un metro de distancia. Pero bueno, llegamos con la voluntad de Dios. Y llegamos a este hotel que hicimos una reservación. Amigos, y aquí llegamos al Hotel Pierre. Mire, está muy bonito. Es un hotel de piedra. No sé, los que me exiguen de tiempo atrás se darán cuenta que me encanta todo lo construido con piedra. Amigos, y esto me confirmó nuevamente mi amor y mi pasión por la piedra. Fíjense que me contaban que este tiene 65 años, este hotel de construido, pero que gracias a Dios, con el huracán que pasó el año pasado, pues todo, se rompieron algunos cristales, pero que todo está perfectamente. Ya que la piedra, pues es muy resistente, no le hizo, pues no le hizo prácticamente nada a este hermoso hotel. Y es uno de los que sigue de pie, sigue funcionando y es de verdad algo muy bonito. Está hermoso por dentro y por fuera y por todo donde lo vea uno, porque les vuelvo a repetir, a mí me encanta todo lo hecho en piedra. Y este hotel es todo hecho de piedra, todo muy limpio, muy higiénico, de verdad, estaba mar abierto, tenía muchísimo espacio de playa para descansar, para relajarse. Miren aquí, está, les grabé un poquito sobre. Y este, les grabé donde te está dando la bienvenida, este hermoso hotel. Amigos, las vistas eran espectaculares, o más bien son espectaculares. Amigos, les pude grabar un poquito. De verdad, mi intención es que ustedes puedan observar y que pasen un momento agradable. Amigos, les voy a mostrar en este momento parte de las instalaciones de este hotel, para que ustedes observen cómo fue mi habitación, cómo estaba por dentro. Porque, miren, esta es la habitación, me tocó la 261. Amigos, miren, este closet, en este closet tenía una caja fuerte, pues, para poner la ropa, tenía este aquí para poner las maletas. De verdad, que estaba muy amplio. Mira, ahí está mi maleta. Y en este mueble, aquí en el de la televisión, tenía un frigobar, tenía una cafetera. Mira, ahí está el frigobar. De mucha utilidad, de verdad, ese frigobar ahí en Acapulco, pues, sí, que hacía mucha falta para un agua bien fría, para alguna bebida. También nos dejaban todos los días dos botellas de agua, amigos, con dos vasos, la cafetera. Ahí tenía una misita, esa es la cama, una cama quinsay, muy limpia, muy bonito, con los dos burot, sus lámparas, una misita. Y también tenía un bonito balcón que daba al mar para poder ver el mar, poder observarlo. Y, miren, ahí estoy, ahí estoy yo. También les estoy mostrando este sanitario, amigos, que tiene una tienda, su lavamanos. Miren, todo estaba muy limpio, muy bonito todo. Pues, acá te dejaban también tu shampoo, tu crema corporal, tu jabón, tu acondicionador, tu gel de ducha. Muy bien, de verdad, todo muy bonito todo, amigos. Amigos, pues, el costo también de este hotel, pues, está entre $4,000 a $4,500 la noche, como esta habitación. No sé si porque era temporada alta, pero eso es el costo aproximado de una habitación en este hotel, en el Hotel Pierre de Acapulco Guerrero. Miren, aquí está lo que les digo, que es una terracita para salir a tomar refresco y al fondo el mar. Para salir amigos y tomar esa, sentir la brisa del mar, el sonido del agua, eso te relaja, te desestresa. Bueno, esa es la intención al ir a una playa. Era, fue algo muy agradable, reconfortante, que te hace cargar pilas y regresar a trabajar con todas las ganas del mundo. Pues, así, amigos, miren, también te dejaban esta libretita y esto de, para darte la bienvenida. Todo, de verdad, me gustó mucho, muy bonito, amigos, con todas las, la actitud. Venimos a cenar a este restaurante que se llama Praya. Es un lugar al que yo tenía muchas ganas de venir. Me habían hablado muy bonito de este, mis hijos, me habían dicho que este restaurante tiene una comida exquisita. Y, de verdad, no se equivocaron. Estaba muy sabrosa la comida, muy rica. Yo creo que el precio, pues, justo para lo rico de la comida es un restaurante donde amigos, si quieren venir, tienen que venir, no aceptan a personas que vayan con short o chanclas, bermudas. Tienen que venir de manera formal. No, no, este, o sea, no aceptan mezclilla para, pero, de verdad, vale la pena. Estaba muy sabroso todo. Estaba muy rico. Y, miren, ahorita les voy a ver, les voy a enseñar lo que nosotros pedimos. Este, y les voy a decir algunos de los precios. Por ejemplo, pues, este pan te lo dan de cortesía, con mantequilla, mantequilla a las finas hierbas. Estaba muy rico. Yo pedí una bebida de frutos rojos. Esta alcachofa estaba en su punto, de verdad, riquísima. Este, y muy rico todo, amigos. Espero que a ustedes también les sirva este video para cuando vengan. Miren ese corazón de alcachofa, estaba riquísimo. ¿Qué tiempo le tiene que hacer a salir para ponerse el queso? Si checas y empiezan a poner como brilloso el queso, es cuando ya me está jicando que ya le tengo que... Yo pedí este rico espagueti que era, miren, en este momento acá te lo hacían en esta rueda de queso parmesano. Un, de verdad, amigos, un espagueti riquísimo. Tenía un costo de casi mil pesos, novecientos y tantos pesos. Era para dos personas. Pero, de verdad, estaba muy rico, estaba muy exquisito. Me encantó, estaba muy sabroso. Este, de verdad, si vuelvo a ir, lo vuelvo a pedir. Estaba muy rico. Y, miren, quise que ustedes vieran más o menos el proceso de cómo lo hacían. Miren, aquí lo están preparando en esta enorme rueda de queso parmesano. Aquí le ponen la pasta, le raspan. Y, miren, desgraciadamente, amigos, no le tuve que quitar el sonido porque ustedes, porque había música y me podían bajar este video. Entonces, por eso, pero miren, aquí le están raspando. El chef es el chef Marcos. Muy rico que estaba, de verdad, una atención muy personalizada, todo muy bien. A mí me gustó mucho este restaurante, que si vuelvo a ir, vuelvo a regresar, porque estaba muy rico todo y la atención muy buena. Los postres, amigos, los postres estaban riquísimos. Pero, miren, aquí están haciendo la pasta. La pasta es para una cantidad considerable para dos personas. Miren, acá ahorita lo están haciendo, raspando el queso. Y con un soplete lo empiezan a derretir. Acá empiezan a revolverlo con este queso. Ahorita empiezan a hacer unos rollitos. Posteriormente también le ponen más queso. Y, pues, a disfrutar este riquísimo manjar, que estaba, de verdad, muy exquisito. Y así, pues, miren, yo pedí este queso. Este espagueti. Mi familia también pidió un salmón. Mi hija pidió unos tacos. Estaban, amigos, exquisitos, de verdad, súper ricos. Estos tacos estaban deliciosos. Este es un puré de papa con chile jalapeño. También estaba muy sabroso. A mí me encantó la comida. Estaba todo muy rico. Este es un... Mi nuera, amigos, pidió un risotto de hongos, que también estaba muy exquisito. Estaba muy sabroso. Y mi niña pidió estos tacos, tacos caramelo, que venían sobre una cama de piedras calientes. O sea, miren, miren, esto es piedra. Es una piedra. Literal, piedras calientes venían sobre estos tacos. Bueno, abajo de estos tacos, que estaban exquisitos. Tacos caramelo. Y así, entonces, amigos, de verdad, se pasamos una velada muy agradable. Miren, lo más caro era la pasta. Este risotto podía costar 250 pesos. Este... O sea, no todo estaba... O sea, había precios realmente... Pues sí, estaba... Estaban muy bien los precios. Por ejemplo, los tacos, estamos hablando de 250 pesos. Este... Les comento, lo más caro era esta pasta, que también yo la pedí con... Esta pasta, amigos, tiene el mismo precio. Ustedes pueden pedirla con pollo, con camarones, con hongos. Yo la pedí con hongos. Entonces, así. Este es un riquísimo, estaba muy rico. Este puré de papa con jalapeño. Mi esposo pidió un ribeye. Estaba también muy en su punto, muy rico. Este... Pues me agradó mucho, de verdad, este restaurante. La atención de sus meseros. Mira, mi hija pidió un tiramisú. Amigos, lo estaba preparando el chef Marcos. No Marco, Marcos. Este chef, de verdad, súper rico todo. Damaris es muy... Este... Pues fan de este tipo de postres. Y estaba preparando... Le preparó este tiramisú riquísimo. Súper rico. Praya es un restaurante de cortes finos, con tendencias mediterráneas y vanguardistas. Servicio de bar con maxología de clase premium. Una excelente música DJ. Con una atmósfera espectacular. Y sobre todo, una inmejorable vista a la bahía de Acapulco. Amigos, y así pasamos una velada increíble, en familia. De verdad, me gustó mucho. Les vuelvo a repetir que si voy a regreso a Acapulco, vuelvo a ir a este restaurante. Al restaurante Praya. Así regresamos a nuestro hotel, amigos, ya bien contentos, bien felices. Amigos, y con estas tomas me despido. Espero que este video les sirva, que los desestrese, que los anime. Que amigos, en esta vida todo se puede. Solo queremos un poquito, un pequeño esfuerzo para lograr todo lo que nos propongamos. Que Dios los bendiga. Les envío un fuerte abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Muchas bendiciones a todos, amigos. Esperen el próximo video. Adiós. Amigos, si llegaron hasta este momento, de verdad, les envío un fuerte abrazo. Les doy las gracias. Suscríbanse a mi canal. Y regálenme un like.